¡Pavana Zamora, Florencio! ¡Pavana Zamora! Familiares, amigos, más de 300 elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec, así como autoridades municipales, rindieron un homenaje de cuerpo presente al oficial, Florencio Pavana Zamora, que falleció en el cumplimiento de su deber. Tengan la seguridad y la certeza de que Florencio Pavana terminó sus días con la plena convicción de proteger y servir a todos sus semejantes, a sus amigos y a su familia. Solicito un fuerte aplauso al policía que ha ido en cumplimiento de su deber. ¡Florencio Pavana Zamora! Florencio Pavana Zamora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina